de compartir sobre tu esposa en espacios religiosos o espacios interreligiosos? Pues me siento, siempre me he sentido cómoda en cualquier espacio, ahorita que estamos empezando con lo interreligioso. Pero nosotras también somos muy respetuosas porque, fíjate que creo que a veces en este tema de la comunidad gay, muchas veces hay gente que dice, pero ¿por qué se besan en la calle? ¿Por qué se agarran la mano? Ves que hay gente que cuestiona eso, independientemente de la religión. Yo creo que nosotros, es algo que he platicado con Bárbara, y creo que también es cierto que nosotros debemos de guardar un cierto respeto. Si bien es verdad que tenemos derecho de expresar nuestro amor, también creo que hay lugares, hay momentos. Nosotros cuando estamos, por ejemplo, con otras religiones, no es que no queramos tener un acercamiento, pero estamos tan enfocadas en nuestro trabajo, que cada quien está haciendo lo que corresponde por el tema de la religión. Y tratamos de no incomodar a las personas, este, de ninguna manera, ¿no? O sea, si yo quiero darte un beso, pues no necesito estar en medio de la plaza ahí besuqueándome, ¿no? Y mostrándome todo mi amor, porque hay momentos en los cuales lo puedo hacer sin necesidad de tener que incomodar a nadie, ¿no? Porque también es tener, nosotros también es tener tolerancia de que mucha gente no está preparada ni para ver a las personas gays expresando su amor, o inclusive dentro de un contexto religioso, donde inclusive hay religiones que no se casan, ¿no? O sea, que ni siquiera en forma heterosexual ellos se casan. Entonces, yo siento que todo eso es también tener un poquito de conciencia en el lugar en el que estamos. Entonces, a veces yo creo que la gente ni siquiera se da cuenta que somos pareja, porque estamos tan enfocadas en nuestro trabajo, este, que a lo mejor ni siquiera se lo imaginan, piensan que somos compañeras o qué sé yo, ¿no? Y tampoco estamos afanadas en querer mostrarlo, ¿no? Para todo hay lugar y para todo hay tiempo y...